Mujeres de Retos Estamos reunidas un día más en este hermoso espacio de retos femeninos fundado y dirigido por Silvia Sánchez Alcántara desde hace ya más de 18 años y es increíble ver cómo a pesar de los años que han pasado seguimos teniendo retos importantes como por ejemplo el reto que te voy a presentar el día de hoy que te voy a proponer el día de hoy y yo me incluyo en ese reto que es reflexionar sobre el por qué soy una mujer que hace demasiado y yo estoy absolutamente segura que si yo en este momento te preguntara tú eres adicta al trabajo e inmediatamente me responderías como yo respondí alguna vez de no, yo no soy adicta al trabajo, a mí me gusta mucho lo que hago aunque tenga que trabajar 25 horas al día o no, yo no soy adicta al trabajo yo solo estoy llevando mi profesión al nivel más alto que yo pueda tener o no, pero cómo crees que yo soy adicta al trabajo Tere si a mí, si yo solo trabajo en la casa yo solo hago el quehacer de la casa cómo voy a poder hacer, cómo voy a ser una mujer que haga demasiado pues sí, en todas estas hay una mujer que hace demasiado y yo ya te voy a platicar porque mi nombre es Tere Bermea y mi misión de vida es darle la mano a las mujeres estresadas para que conviertan ese estrés en calma y reflexionar justamente sobre los temas junto contigo que nos están robando la energía nos están robando la vida nos están robando la salud, la salud física porque sabes, las mujeres que tienen este síndrome de hacer demasiado a la larga después de muchos años de estar así 65, 70 años empiezan o a tener dolores físicos que antes no tenían o a tener una sensación profunda de agotamiento de desgaste de la vida y por eso es importante que hoy en este espacio de mujeres de retos hablemos del reto de hacer demasiado ¿con cuál de las frases que yo te compartí te identificas? al trabajo, a la ocupación adicta a las prisas adicta a cuidar a los demás por encima de ellas mismas somos las mujeres que hacemos demasiado fieles seguidoras del mandamiento amarás a tu prójimo más que a ti misma si yo sé que es al revés que es amarás a tu prójimo como a ti misma pero parece que lo invertimos entonces el mandamiento que seguimos es amarás al prójimo más que a ti misma y ahí es donde te puedes empezar a identificar si eres una mujer que hace demasiado y cómo llegamos la pregunta para ti y para mí es para poder asumir este reto de reflexionar sobre el por qué hacemos demasiado es cómo llegamos a este momento cómo llegamos a este punto en el que ya cruzamos esa muy fina línea de entre hacer lo que me gusta seguir mi pasión y el comportamiento compulsivo adictivo destructivo en donde ya estamos siendo copas a punto de derramarnos enfermas de colitis de dolores de espalda de insomnio de una irritabilidad con cambios de humor que ni nosotras mismas lo identificamos y ya muy presente la depresión la ansiedad y la fatiga crónica cómo llegamos a este punto cómo nos convertimos en unas profesionales del estrés pues hay varias varios caminos en los que nos aplicamos pero mira bien y bonito para llegar a ser unas mujeres que hacemos demasiado primero nos convencimos de una manera muy inconsciente de que esta forma de hacer 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 todo el tiempo no solamente es natural sino deseable porque socialmente tú estarás de acuerdo conmigo es muy reconocida una mujer que hace demasiado que va por todo el mundo sembrando semillas de proyectos que todo el tiempo la están reconociendo como alguien que hace demasiado y la aplauden y aparte a veces hasta envidiamos a esas mujeres que dicen como le hacen para tener todo el día la agenda llena y compromisos sociales y profesionales y proyectos y todo es socialmente muy reconocido y socialmente muy aplaudido y obtenemos algo que se llama el reconocimiento a los demás que ese reconocimiento a los demás es algo que necesitamos para sobrevivir sentirnos vistos por otros y aplaudidos por otros es algo que nuestro cerebro reptiliano ya te platicaré en otro reto de por qué actuamos como actuamos y por qué tenemos esa necesidad de reconocimiento también llegamos a este camino de hacer demasiado y de haber ya cruzado el límite entre hacer lo que me gusta y la pasión y ya un comportamiento destructivo y autoviolento por seguir este mandato social de trabajo y luego existo ya descansaré cuando me muera la pereza es la madre de todos los vicios qué frases escuchaste tú respecto al descansar en tu casa qué frase escuchaste tú respecto al tomarte una siesta esa me da mucha risa porque hay muchas mujeres que se ponen muy nerviosas cuando les digo tomate una siesta todos los días ¿cómo creen? bueno ¿qué escuchaste tú respecto al trabajo al valor del trabajo a la necesidad del trabajo qué pasaría si no trabajaras tanto porque pudieron haberte puesto de niña un escenario catastrófico de qué podría pasar si tú no trabajaras que ahora te tiene a ti en este comportamiento compulsivo de ser una mujer que hace demasiado y estudiando profundamente este tema yo me considero especialista en el tema de las mujeres que hacen demasiado primero que nada porque soy una mujer que hace demasiado en rehabilitación en recuperación y porque he leído muchísimo desde diferentes ángulos alrededor de este tema y en el fondo lo que he descubierto que en el fondo de esta actividad frenética está la sensación de nunca ser suficiente está la sensación de tener que hacer mucho 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 para ser querida para ser reconocida atrás de esta actividad frenética en algunas mujeres está el miedo al abandono por los demás porque entonces tenemos que asegurarnos que los demás no nos dejen haciendo todo y lo que más se pueda por los demás por el bienestar de los demás también he descubierto que atrás de este comportamiento frenético de hacer 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 aunque esté agotada esta figura que se conoce en psicología de las máscaras estas personalidades que creamos para actuar hacia afuera de una manera para ser socialmente reconocidas para poder funcionar para ser aceptadas para poder desarrollarnos en el mundo máscaras pero que por dentro es otra la procesión que se trae adentro a veces es todo lo contrario por dentro a la máscara que presentamos afuera por ejemplo la máscara de la eficiente que eficiente todo lo tiene ordenado todo es 10 es una hoja de excel esa mujer la María cuando le atrae aquí le queda pero si chiquita todo lo que tiene que ver con el orden la máscara de la perfecta absolutamente todo tiene que ser de 10 la máscara de la abnegada que es esta que te comentaba esta de andar por la vida siempre muy pendiente y muy preocupada por todos los demás la máscara de la inteligente que somos estas mujeres que no la sabemos de todas todas intelectuales y estudiamos y hacemos y por lo mismo yo tengo que mostrar en acciones y en planes y en todo lo que yo sé porque soy muy inteligente o la máscara de la salvadora ¿no? que esa no tengo ni que describirla o también contribuye el que nos hayamos comprado las mujeres la frase que yo le digo nuestra señora de la culpa perpetua ¿no? la tenemos acá arriba que nos hayamos comprado la culpa que socialmente nos quieren imponer en una sociedad patriarcal de que ¡ah! te saliste del guión que era quedarte en tu casa a cuidar hijos y esposo y demás pues si quieres salir afuera tienes que pagar un precio y tienes que demostrar que eres buena y que eres eficiente y hacer más para que pagues el precio de tu reverencia por haberte salido del guión y estar haciendo demasiado no sé cuál de estos escenarios pudiera ser el tuyo lo que sí es que creo que tenemos este reto de parar y escuchar primero que nada de nuestro cuerpo cómo está si hay dolores si hay sensaciones si hay el estado interno cómo estás si te sientes con vida si te sientes apagada ¿no? yo digo que las mujeres que hacen que hacen las mujeres que hacemos demasiado somos mujeres vela que poco a poco nos vamos derritiendo y diluyendo en la nada porque porque no es bueno para el alma trabajar tanto no es bueno para el alma estar permanentemente ocupadas en el hacer no es bueno para el alma estar poniendo todo y a todos los demás como la prioridad y tú dejarte al último lugar no no es esa la vida yo te invito a que hoy te des un espacio para reflexionar es que mi vida va a ser solo este ajetreo es que mi vida va a estar siempre en competencia que siempre voy a tener que estar haciendo 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 sin darme ninguna tregua será que hoy tenga el reto de reflexionar es que solo puedo percibir responsabilidades y responsabilidades y responsabilidades sin fin que tan vacío está tu corazón por estarlo ya desgastando en este hacer 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 porque no le das placer no le das descanso no le das escucha no le das espacios de silencio para pensar que sigue con mi vida que realmente me gustaría hacer que es bueno para mí en este momento entonces pues para empezar a cambiar es primero hacer esta reflexión de cómo llegué aquí quiero seguir aquí me refiero en este rapidísimo y frenético ritmo de vida o quiero cambiar quizás tu cuerpo ya te está diciendo urge urge que te detengas urge que te cambies quizás tus emociones ya te están implorando que por favor te relaciones contigo de otra manera y te ruegan tu alma te exige por favor descansa y tú no la escuchas para empezar tendríamos que incluir en nuestro lenguaje si es que ya queremos modificar este comportamiento la palabra basta basta de tu necesidad de perfeccionismo basta de querer siempre ser la más perfecta basta de seguir cayendo en esta trampa increíble de la mujer indispensable que si yo no estoy entonces esto no va a funcionar basta de querer corregirle la página a los demás y decir yo sí sé cómo tú tendrías que hacer las cosas porque los precios que se pagan son muy altos basta de estar siempre disponible para los demás dale un descanso a tu celular dale un descanso a tu computadora basta ya de seguir escuchando esta vocecita interna que te dice tengo que ser perfecta tengo que ser la mejor tengo que saberlo todo todos deben de quererme yo no tengo que rehusarme a nada está pésima que yo diga que no a algo que van a pensar para mí yo tengo que arreglarme las olas porque yo puedo hacerlo no fuimos creadas para ser mujeres correcaminos que todo el tiempo estamos corriendo atrás de hacer algo y si no hay nada que hacer invento algo que hacer te repito es dañino parecer trabajar demasiado es dañino para el ser mantenerse tan ocupada que no tengamos tiempo para nosotras mismas para ser para movernos del hacer y del tener al ser es dañino para el ser estar tan ocupada cuidando a los demás que no tenemos conciencia de nuestras propias necesidades pero la vida te va a pasar un día a la factura hoy vi para ti por hoy es suficiente lo que soy por hoy es suficiente lo que hice al final del día mañana ser otro día está bien no hacerlo todo al mismo tiempo está bien no ser la mejor en todo está bien no desear lo que los otros desean está bien que yo no quiera competir por el 10 como lo hacen los demás está bien solo poner la mirada en mí esto es parte de lo que podríamos trabajar hoy con nuestro reto de como llegué a ser una mujer que hace demasiado te agradezco mucho tu escucha y hazme saber tus reflexiones aquí en los comentarios en este canal de Retos Femeninos TV mi nombre es Tere Bermea mi misión de vida es darle la mano a mujeres estresadas para que transformen este este estrés en calma hasta el próximo reto 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 Gracias por ver el video.